Es que, mírame, claro Soy muy juiciosa, de acuerdo a lo que me dicen Que cosas Tiene otra, oiga, tilín, tiene otra por si se me explota ¿La bajo? No, tilín ¿Qué le dije, tilín? ¿Quién sabía qué número se llama para Movistar acá en Colombia? Me ayudan, gracias Me lo escriben al WhatsApp, gracias Que estoy tratando de llamar a Movistar Desde las 8 de.m. Y me he podido Ah, porque usted a mí no me ha dicho nada Y porque usted está esperando a ver si Yo estoy esperando a esa otra cosa Ah, yo pensé que usted estaba esperando a ver si ya Se había conectado esa vaina Eso, tilín, muy bien, tilín Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos De Medellín, Colombia Yo soy Ale, hellos Y detrás de cámara Soy Doña Clau Hola Bueno, rapidísimo Vamos a marcar este globo de látex Yo creo que va a quedar bonito Si queda feo, pues lo reventamos y hacemos otro Así soy yo, hijo de madre Listo Y si queda bonito y se revienta, pues hacemos otro Así como pasó con el de sandía Ay, no Ay, nadie poca sabe lo que pasó con el de sandía Ese globo como quedó hermoso Y el de o esponja No Bueno, vamos a marcar este globo de látex con una colita de sirena Me dice mi mamá Si ahí está bien enfocado Ahí está bien enfocado Y la luz está súper bien Estamos todos perfectos Todo está perfecto Le vamos a poner una colita de sirena Por favor, no se vayan a regar como loquillos ¿Qué marcadores estoy usando? ¿Qué? Estoy usando marcadores de vinilo Marcadores de vinilo Ustedes saben que usamos Poster Marker Nuestra marca favorita Marcador de vinilo Poster Marker Este domingo vamos a tener un taller súper, súper, súper bacano De letras en Fomi y caja sorpresa Les vamos a enseñar a cortar Fomi Les vamos a entregar moldes de letras Les vamos a enseñar a hacer las letras Armar la palabra, todo Y adicional a eso les vamos a enseñar Les vamos a enseñar la caja sorpresa triple Y a decorarla O sea, es un taller súper completo Vale 60 mil pesos Inscripciones en el WhatsApp Listo Los que no han pedido el catálogo de hormiguitas Se los estoy brindando vía WhatsApp también Los que otra vez empecé a dar citas Para el proyecto Emprendedores Vienen unos emprendimientos espectaculares No se lo pierdan Listo Dime madre si arrancamos Tú dímelo Claro que podemos arrancar Claro que podemos arrancar Eso está muy emocionado No me lo va a poner el video para yo ver como En este momentico no En este momentico no Pero ya te lo paso Bueno, tengo acá una trampita de cola de sirena Voy a dibujar una colita de sirena Y vamos a escribirle un nombre Esto les va a servir para que ustedes personalicen Listo Entonces voy a guardar el espacio acá Que es donde quiero marcar la colita de sirena La voy a tratar de hacer en este espacio De donde tengo el dedito gordo hacia arriba Lo voy a hacer con un marcador súper claro Porque es como el borrador Listo Es como el borrador Entonces señalo que acá es el punto de partida Vamos a ver si sí Y acá es el punto del otro extremo Y acá entonces Acá si no me funciona Ahí mismo lo tienen que borrar Acá vengo con curvita Y vengo acá Creo que sí se puede borrar Y vengo acá Y sigo el camino Por ejemplo Siento que me quedó muy flaca Me quedó muy flaca Y acá me quedó ya muy nalgona ¿Qué problema tenés con las flacas? Ninguno para allá Oye, espero ver es Trun, trun Sí, acá sí me gustó Pero acá Estamos usando un número ¿Qué es eso? Mi mamá no estaba en la explicación ¿Vieron? Estamos No, sino que están preguntando ¿Qué número están usando? Ah, este es un R12 Este es un R12 Igual puedes Puede trabajar con el que desee Entonces No me gustó mucho esta parte Pero la voy a dejar así Acá es donde termina la puntita Entonces hasta acá voy a llegar Entonces Calculo acá Qué tan grande la quiero Qué tan grande la quiero Y empiezo A llegar En partecitas Este es como el borrador De mi cola de sirena Listo Me dirá mi mamá Cómo se va bien Se ve bien Se ve clarito Pues porque apenas va a empezar El proceso de pintado Pero se ve muy lindo Le recordamos que este domingo A las 9 de la mañana Tenemos un taller virtual Voy a tomar cafecito De caja sorpresa Y letras en foamy Quisimos hacer los dos Para de una vez Que aprendiera No solo a hacer la caja Sino a decorarla Es un grupo cerrado Por Whatsapp Por Facebook Mi amor Un grupo cerrado Cerrado por Facebook Les recordamos Con todo el cariño No escriban a la página Que no les va a contestar Todo se les va a decir Información Whatsapp Información Whatsapp Bueno Entonces acá Ya vamos a hacer el proceso De pintado de la cola Este fue el borradorcito Pero acá va el nombre ¿Qué estaba esperando yo Que mi mamá terminara? Porque hay dos opciones Una Escriben el nombre Y de ahí para arriba Empiezan a hacer el proceso Para hacer la combinación Porque esto es una colita de sirena Va súper combinada O Hacemos esto Y ya después acá El reto es que con la letra Sin saber qué nombre vamos a escribir Se logre Hacer el añadido acá Y que no se vean espacios ¿Listos? Entonces Vuelvo y les digo Para que no se me pongan Súper crazies ¿Qué voy a usar? ¿Qué marcadores voy a usar? Marcador de vinilo ¿Cuál es el marcador de vinilo Que usamos nosotros? El poster mark Bueno Tengo acá Marcador de vinilo Tenemos número 4 Y número 6 Estoy pensando Con cuál voy a empezar A hacer como Las combinaciones No sé si tirarme Por el grueso Por el delgado Porque la cola Está más bien delgada ¿Listo? Listo Ah, eso es importante entenderlo O sea, si fuese un trabajo más grande Trabajarías con el marcador grande Para poder ir trabajando Mientras usted hace eso Yo puedo contar un chiste Que hace muchos días No cuento un chiste Ahora no me vaya a pedir Explicación después Porque no quiero ¿Cómo así? No quiero dar explicaciones Niñas y niños Les voy a contar Un chiste Que hace muchos días No les cuento Chistes Resulta que este fin de semana Pues fue el día Del amor y la amistad Acá en Colombia O sea Entonces Se fueron a celebrarlo Por allá una parejita Ahora ni me dicen No vas a contar nada Se fueron a celebrarlo Por allá una parejita Toda chévere Puedes hacer de las suyas Y entonces llega Y le dice El tipo Se quita la camisa O los esposos Y llega Y se quita la camisa Y dice Mi hija Mi hija Mi amor Vestos pectorales Como los de Brad Eso se estaba poniendo Muy caliente Se bajan Los pantalones Y dice Pille estas bellezas De piernas Mi hija Por Dios Como las de Rambo Esto es mucha cosa Tan bonito Estas piernas mías Y ya se baja La ropa interior Y llega y le dice La esposa La novia le dice Ay mi amor Pero por poquito Por poquito Somos amigas Ay Claudia Usted que estaba esperando No yo no sé Yo estaba acá En un solo temblor Oíste No veo comentarios Pues si yo estaba Contando el chiste Todo el mundo Pues tenemos 700 perdonas Y me imagino 700 Riendose A ver Liliana Hágale Hágale Mirenita Entonces Estás haciendo Estás pintando Y le estás Rebajando el color Con el marcador Blanco Sí Le estamos metiendo Haciendo como degrade Listo ¿Cómo se va viendo? Se va viendo Hermoso Se va viendo Súper chiste Dios 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 Socorro Eso fue un buen chiste Se lo imagina Como una Como una hermanita Ahí Qué pecado Estoy orgulloso Esos marcadores Esos marcadores Se llaman marcadores De vinilo Los que nosotros usamos Son póster Market Marker Market Termina en R de ratón R con R Termina en R de ratón Rápido pasan los trenes Del perro carril Es que qué cruel No nanita Nanita No 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 Acuérdese Acuérdese lo que yo digo Chiquito juguetón Grande Dormelón Bueno Les recuerdo ahora A ustedes Que vamos a compartir Este video Tenemos Imagínense 700 personas Compartiendo este video Se vuelve una Machera ¿Por qué Porque los pesos No van a la escuela? Ay no No sé No sé No sé Asu En México Hay un distribuidor A nivel nacional Allá Ustedes tienen El distribuidor Que se llama Explobor Para que se comuniquen Directamente con ellos Vamos a compartir Este video Y les vamos a recordar Que tenemos Un taller Virtual De caja sorpresa Es una caja triple Y les vamos a enseñar A hacer la caja triple Con su respectiva Tapa Con todo Y les vamos a enseñar A trabajar Letras en Pomi Para que de una vez Les quede Decorada Ay oigan a Paula Monserrat Escuchando sus cices Hasta se me olvidan Las deudas de dinero Sígale Sígale Pero como así Paula Deudas Deudas ¿Qué es eso? No, no, no A mí alguien Que me explique ¿Qué es eso? Mejor dicho Miren No sé si se están dando cuenta Que se pinta Y se está haciendo degradé Con Ay, Leana Se está haciendo degradé Con el marcador blanco Porque los pesos No pueden ir a la escuela Porque se le mojan Los cuadernos A mí Es que usted Si no sabe Nada Ay, muchachas Por Dios Se alborotaron Dice Se ve muy hermosa Esa combinación De fucsia y mural Dice Lorengita Uy, solo lo de los fantasmas Descartado Lastimosamente No les puedo colaborar Pero soy fanático Número uno No entendí ¿Qué es eso De que se leen los fantasmas? Dice Janet Hormiguita Hacer curso de grupos Cerrado de Facebook De cajas y retras Hay que tener material listo No Miren Una de las virtudes Que he tenido De este taller Una de las virtudes Que ha tenido Este taller Es que Ustedes solamente Tienen que vernos Trabajar Porque como ustedes Pueden volver a verlo Y a verlo Y a verlo Y a verlo Y a repetirlo Entonces Ya después Van y compran Los materiales Que requieran Ya van y compran Lo que más les guste Nosotros les damos Recomendaciones El taller es muy Muy bueno El marcador No le pasa Absolutamente nada Ya voy a seguir Con el proceso Lo estoy limpiando Simplemente Lo van a tratar Suavecito En el taller De Timoteo Y marcado El globo Les enseñé Muchísimo Cierto Madre A manejar Los marcadores De vinilo Acá simplemente Lo que estoy haciendo Es limpiándolo No lo quiero dejar Sucio Para continuar Con el globo Me gusta Dejarlo de una vez Lo más limpiecito Posible Dice Rosa Nadina Esa quienes entran De cabeza A la iglesia Esto ¿Quiénes entran De cabeza A la iglesia Los actos Bueno Miren pues ¿Cómo va el proceso? Va muy lindo Necesito que por favor Activame los comentarios Acá estoy viendo Necesito que por favor Me digan Si se entendió Este proceso Porque ya lo que sigue Es supremamente sencillo En realidad Este era el proceso Difícil Ya lo que sigue Es muy fácil Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer Las escamitas Entonces voy a tomar Otro Con un marcador Blanco Blanco Vamos a hacerle Con blanquito Como para que Medio se vea Listo Ileana Para Ileana Y para Esperanza Y para Alejandra Y para todas Les voy a explicar Ustedes entran a Google En Google Ustedes colocan Su Moneda Y dice Si ustedes están En Guatemala Ponen su Moneda Y dice El precio Que nosotros Le damos A peso Colombiano Y ahí mismo Les aparece En su moneda Eso es una Conversión Inmediata Ustedes no tienen Que sufrir Por nada Vea Alguien Que le diga Pati ¿Dónde puede Conseguir Los marcadores En USA? No Pero si Que hermoso 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 Ah Que no son Los santos Vea Alguien Que diga Cómo Dónde Se pueden Conseguir Esos marcadores En Brasil La verdad Ni es que Lo haces Ver tan fácil Que si Es increíble Bueno Lista La colita Ahora Vamos a Hacerle Las escamitas Ustedes Pueden Hacerlas Con este Pero me Parece Que está Demasiado Grueso Entonces Voy a Tomar Otro Blanco Más Delgadito Que Prácticamente Ni se Va A ver Pero Lo que Podemos Hacer Es Robar Blanquito Del Otro Le sacamos Un poquito De vinilo Es un globo De látex Número 12 En Colombia Los puedes Conseguir En miles De patas Porque aquí En Colombia Si se consiguen Súper fácil Las escamitas Van Intercaladas Si se ve Muy lindo No se ve Bueno 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 Niñas Niños A compartir Este Video Hermosísimo Vamos A compartirlo Recuerden Recuerden Que tenemos Estrellitas Activadas Y recuerden Que tenemos Unos talleres Que ya Hemos Hecho Que son Virtuales En los que Ustedes Pueden Participar En el Grupo Cerrado En Facebook Nosotros Les enviamos Y les decimos Cómo tienen Que pagar Son talleres Super económicos Y maravillosos Y maravillosos Y maravillosos Para los que Están Projando Que marcadores Es el que Usamos Marcadores Poster Markes Y ese Que está Utilizando Es simplemente Un marcador Punta De vinilo De vinilo De vinilo De vinilo De corit De corit Dudas 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 No Las dudas Son los marcadores Yo creo Que todos Estamos Concentrados Viendo Que ese Trabajo Está Demasiado Demasiado Hermoso Que lo Enseñaste A hacer Me parece A mí Demasiado Sencillo Por eso Mire Uno cree Que la Cuestión Es más Difícil Y de pronto Nosotros Lo que Hemos Hecho Es enseñarles A hacer Las cosas Supremamente Fáciles Como Agilizar Tiempos Y agilizar Cosas Les recordamos Que tenemos Un catálogo Nuevo Ni Que nombre Voy a poner Acá Debajo De esta Sirena Claudia Lo más lindo Que hay Si Quiere que ponga Claudia Si Como así Muy lindo Como que así Quiero que ponga Claudia Bueno Les voy a mostrar Miren la belleza Si se ven Las escamitas Cierto Hermosa El taller Va a ser Este domingo A las Nueve De la mañana Se ve Muy lindo Pero Muy esmudo Ahora Vamos A marcar Entonces Mi mamá Dice Que ella Quiere Que diga Claudia Chicos Ustedes Se imaginaban Que esto Era así De fácil No Rob No Llegaste Tarde Mira Lo que Estamos Haciendo Cuando Marcamos Un globo Como Lo vamos Al público Nosotros Nosotros Les podemos Dar Un precio Pero Ustedes Tienen Que Saber Que El Precio Es De Ustedes Lo que Ustedes Se demoran En el Marcador Que Ustedes Utilicen En el Globo Que Ustedes Utilicen Osea Nadie Le puede Poner Precio A Lo De Ustedes Nadie Nosotros Lo podemos Vender Por Dos mil Pesos Si Ustedes Pueden Dicen Dos mil Pesos Muy barato Lo voy a vender Por Cinco mil Pero Osea El Precio No les De Mío Ponerle Precio Al Precio Al Trabajo De Ustedes Llevo Dos horas Buscando Marcador ¿Cómo Vamos? Dicen Que Se Ve Hermosa Mari ¿Cómo Vamos? Se Ve Ahí Para Arranjar Lo voy A Pasar Un Poquitico Más No Es Porque Yo La Voy A Girar Pues Usted Cuádra La Tenemos Taller Virtual De Lettering Ya Está A La Venta ¿No Cierto? Entran Al No Es Sino Que Lo Cancelen Y Se Les Entra Al Grupo Cerrado Es Que Wow No Pensé Que Fuera Tan Fácil Karen Yo Pienso Si Se Revienta En Este Proceso Que Pasa Nada Lloran Y Arrancan Vuelven Y Arrancan Con Otro Imagínense Que El Globo De Sandía Hermoso Que Hicimos Cuando Lo Estábamos Poniendo En Lancheta Se Reventó Y Lloré El Debo Esponja Se Reventó Pero Ya Mucho Después En Medellín Hasta Con Marcadores Quieren Aprender A Escribir Así Entran Al Taller De Lettering Les Enseñamos A manejar El Marcador Punta Pincel Letra Por Letra Armar Las Palabras Tip Decoración Degrade Delineado Ese Costó 70 Mil Pesos Perfecto De Verdad De Verdad Que Está Quedando Hermoso Hermoso Mejor Dicho Se Lucio Con Ese Claudia Ahí Todo Iba Bien Hasta Que Pusimos Claudia Ustedes han visto que el hombre de Claudia es muy hermoso Ah no Dios A usted no le tocó que usted termine de hacer una tarjeta de las gigantes y justo justo al final Brum Le embarra Eso es muy doloroso O se da cuenta que a mitad de la Que a mi Cuando ya está terminando Se da cuenta que a la mitad de la De la tarjeta Tuvo un error Uy Impresionante Todos estamos felices mi amor Viendo como está quedando lindo este trabajo En el trabajo En el taller de Timoteo se les enseña a alinear Y en el del lettering también Y en el del lettering también Elizabeth Eso solo lo sabes tú Cuando entres a Google Y hagas el cambio De tu moneda A la moneda de Colombia María dice que como nos fue el día de la morir La amistad que si era lo que esperábamos Es una fecha imperdible Es una fecha muy buena Muy buena Mire para como de Dan Merines Mendoza está preguntando Es para principiantes La verdad es que tenemos una virtud Y es que Les enseñamos A las que saben Como si fueran principiantes Porque nuestra misión Es enseñarles de cerito De cerito De cerito Quedó lindo si o no La verdad es que si Está hermoso 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 Esto parece una calcomanía Para que personalicen Pues vean Sirenita Chicos Bueno y mi mamá Les dijo todo De los talleres Marquen este globo Nos mandan foto Por favor Sí Vean como quedó hermoso Ángela dice Debería ponerle más fondo No no le quiero poner nada más Este Yo soy supremamente loca Saturando y decorando Pero este globo como tal No le quiero poner nada más Me parece que así O sea me lo imagino Colgadito Puestecito En un palito Ay Acá lo dañó un poquito En un centro de mesa Me parece que así Como este estaba perfecto Pues yo Yo Pero ustedes Yo ya les di los tips Ustedes van Lo marcan Lo decoran bien hermoso Y si quieren Nos mandan fotico Pero está hermoso O sea La verdad es que quedó Preciosísimo Lo delicado Quedó como delicadito Como tiernito Esta fue Esta fue la idea Para mí En este Ya hacerlo pastel ¿Por qué no le pongo Más color a la cola? Porque esta era la idea Que quedara como traslucido ¿Por qué no le voy a poner Más color al nombre? Porque no quiero Dañarle La onda ¿Por qué elegimos Este globo claro? Porque quería Que todo quedara Súper claro Listo En los talleres Que en los videos Que nosotros hacemos Acá por Facebook Enseñándoles Queda Ahí quedan en la página Para que ustedes Lo repitan Y lo repitan Le recuerdo Me da Les recordamos Chicos Vuelvo y les digo Les di los tips Ya ustedes Hacen la magia Después de ver El proceso Más o menos Cómo fue Lo hacen Si ustedes Se ponen A mirar Las colas De la sirena Son traslúcidas Son en colores Muy así Y esa era la idea Listo Ustedes ya le ponen Su toque A mí A mí A mí A mí Me parece Me gustó mucho Y estoy muy satisfecha Con la combinación Y con el trabajo Y yo sé que ya Ustedes le van a poner Su toque personal Listo Nosotros a este globo Realmente no le ponemos nada Porque es un globo Que la verdad Es que dura muy poco Pues Es como para aprovecharlo En la reunión En la fiesta O en el recal Listo Niñas y niños Los esperamos pues Aquí estaremos atentos Para darles respuesta A todas sus inquietudes Chao Lin Pingüin Bye 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 Bye